Lo que vimos ayer fue los paréntesis y los corchetes, ¿vale? Con operaciones con enteros y operaciones como esta Y aquí lo primero que había que hacer eran los paréntesis, ¿vale? Aquí había que hacer 5 menos 2 menos 4 menos 2 Y luego vimos esta regla Que si había un más paréntesis más, el signo era más Más paréntesis menos era menos Es decir, el más dejaba el mismo signo Menos paréntesis más es menos Y menos paréntesis menos es más ¿Te acuerdas, no? Muy bien Nos veo escribiendo Estoy repasando lo de D para que lo escribáis también También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uno de los ejercicios que hacen siempre los jugadores de fútbol es correr Corren todos los días Tú imagínate a Cristiano Ronaldo Aquí de la entrada apunta, corre y le dice no Es que ya lo hice ayer Yo no me lo imagino Y esto es 5 más 2 No vaya a pasar mal año que viene 7 ¿Vale? Esta regla la vimos Luego vimos otra Que era cuando había varios paréntesis Que había dos maneras de hacerlo ¿Vale? Era esto 8 menos 3 5 Menos 2 menos 4 Menos 2 2 veces Ya está ¿Vale? ¿Qué más? Ah, sí Operaciones súper guay con corchete Una locura como esta Aquí hay que empezar desde el paréntesis de dentro Entonces lo demás lo escribo igual Y hago esto Y luego hacia el corchete ¿Vale? Esto te acuerdas Esto el año que viene para ti Será Las dos primeras semanas repaso Son divisores, enteros y cosas de estas Y luego ya empezáis a hacer cosas un poquito más difíciles Y una cosa Que se podía hacer de dos maneras Que era esta Esta operación, la misma Se podía hacer de dos maneras Se podía hacer restando ¿Vale? O cuando hay un menos delante Cambio a ver signo de esto y cambio a ver signo de esto ¿Vale? 7 menos 4, 3 más 2, 5 Ya a gusto del consumidor Eso es lo que vimos allá Se va a sacar la ficha, que el motor es bueno La va a hacer un momento